Tengo una pregunta ¿Tú qué piensas sobre la autohipnosis? Porque he visto mucho que dicen en internet de que de que las personas mismas se hacen la autoregresión Es bueno pero tiene su contra Como no es dirigida entonces hay situaciones que uno no puede manejar Por ejemplo, yo tengo mis autohipnosis ahí en mi canal y hay personas que les llegan por ejemplo seres En esos estados llegan naves también Llegan depredadores Y como no es dirigida ellos no están aprendiendo cómo fondear esos eventos ¿Cómo afrontarlos? Claro, porque es que la palabra es congelada Entonces se habla no más pero no se responde Si tienes una duda en autohipnosis porque se te presentó por ejemplo un un ser feísimo Habla del común porque tú tienes más paciencia que muchos y él ahí automáticamente se paniquió y dejó abierta la puertica porque es que las meditaciones guiadas que son autohipnosis eso no es para todos porque pueden dejar abiertas las puertas Cuando uno hace una Yo sí tenía como mi duda Cuando uno hace una autohipnosis ojalá llegara esa autohipnosis a personas conscientes porque no les va a pasar todo eso que les ha pasado a muchos Tú has escuchado Estefano no sé qué Sí Es un famoso Sí He tenido pacientes que han ido a a encuentros con él y con otros y han sido invadidos por el patrón si no se dan cuenta La verdad yo siempre he tenido cierta desconfianza sobre él Siento como que como que tiene una doble intención Es una sensación porque lo que él dice para mí en algunas cosas se contradicen de una manera no de que ilógica sino como como que aparentemente supuestamente dice que el mensaje es de luz pero siento que que realmente no es así como que más bien enfoca como que lleva a otra cosa igual que este otro como que se llama hay artes que hacen lo mismo y cuando tú estás en estado de trance hablo de de esos grandes negocios Martín Larín ¿tú has escuchado a Martín Larín? uno como que ecuatoriano creo salvadoreño o ecuatoriano no no y él ahorita está pero o sea tiene seguidores de una manera impresionante y el hombre viaja vive en Europa viaja para allí viaja para acá mejor dicho y el tipo super metalizados yo no sé él muestra como cosas de 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 su familia y eso se ven como humildes aparentemente o sea como estables y pero lo que pasa es que los mensajes que él da son los que dan desconfianza porque o sea él mezcla la religión con extraterrestres con seres de luz con quien reptilianos bueno mucha trampa mucha mucha trampa exacto yo lo veo a él como como raro o sea él él es una persona alegre pero al mismo tiempo lo tiene una connotación oscura en en su en su sonrisa como 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 una persona que tiene como una doble intención yo soy muy mira hay en tratos de la fama el dinero y el tener por alma y si tuviera las si tuviera las conexiones en las mismas meditaciones donde está lleno de naves todos depredando personas y antes cuando te hubiese autoinnosis yo he utilizado mis autoinnosis de otros poco poco es un 10% pero detrás de eso hay también cosas que están llevando a entonces porque me gustan mucho las dirigidas porque se le enseña a la persona a manejar como liderarse de reptiles como reconocer un ser de luz como no comerse el cuento de un ángel o de un jesús que le presente a uno usted en ocasiones me presentaban era que maría hasta que un día en un sueño siempre la veía de una forma y ella me decía como que como que casi siempre me decía como que me decía tú sabes que lo que estás haciendo no está bien tienes que cambiar esto y un día en vez de soñarla como siempre la soñaba yo sabía que ella estaba en un cuarto y de repente esa puerta la abriera y cuando la miro se suponía que era ella pero yo estaba tan impresionada de ver que se suponía que era ella pero se veía tan diferente o sea era como si fuese una una diosa hindú o algo así tenía una cosa pegada en la frente como esas telitas que se ponen en la frente unas telas el color de la piel y yo decía estas marías pero y porque se ve ahora así si otra vez siempre se ha visto blanca como más como para el lado de si del lado de la historia de Jesús y todo así y ahora porque se ve como si fuera como un hindú o algo así y a mí eso me causó mucha sospecha pero la verdad la maría cristiana es falsa o sea eso viene todo el cristianismo es basado en culturas de cientos de años atrás donde ya había otro un Jesús había otra María había una Trinidad etc y yo desde ahí dije esto no es normal y las marías y los ángeles y los Jesús y todo lo que se me ha presentado en hipnosis casi todos son factiles donde más sufridos hay en las religiones tienen problemas familiares tienen problemas de escasez tienen autoestima de todo viven viven en lo que llamarían pobreza pero pobreza espiritual o sea uno lo ve no es ni siquiera lo económico porque uno lo económico es más que todo como el pensamiento pobre el pensamiento de que sufrir es lo que les toca es un misión de vida la pobreza es una bendición es una bendición que uno no se debe quejar que uno debe aceptar es eso así su vida así y yo yo me quedo aterrada porque pues no sé yo siento que eso no es así no no tú estás despierta tú estás en el proceso de despertar y yo también te felicito por eso y hay que seguir haciendo una campaña de esas porque si existiese la evolución tenemos que volver a que tú eres tu propia luz tú y el corazón el alma el corazón es el símbolo del amor entonces hablemos del corazón en tu centro ese centro te va a guiar así de fácil no somos nosotros los que te guiamos es tu centro que te va a guiar lo que pasa es que uno los otros le van ¿cierto? recordar la esencia y a mí también me han hecho recordar mi esencia porque también me desvié a través del pensamiento loco ¿cierto? pero la tal salvación si pudiéramos decirlo así es tú eres tu propia luz de verdad que necesitamos recordarlo con otros sí pero llegar al momento en que nosotros ya vamos a guiar a otros hemos sido guiados y a la vez vamos a guiar a otros que es lo que ya estamos haciendo estamos recuperando el camino y nosotros a otros le damos la fórmula para que recuperen el camino porque nosotros también lo recuperamos muy grata la charla ese relacer que tú dices yo lo veo por muchos ángulos y eso es para bien para bien del universo no tanto hablamos de chicanos para bien de todo y va a salir adelante en todo en todo 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 de tu pasado porque ese pasado es presente la charla la charla Gracias por ver el video.